A ver, es que... Dios mío, el maquinón este. Vamos, vamos, vamos. Escuchen ese hermosísimo... Ahorita les hablo más, ahorita les enseño más el tractocamión. Solo sentido, eso, vamos un solo sentido por aquí, amigos. Vamos a full de mango y se preguntarán, ustedes, ¿por qué llevas mango para ese pueblo tan pequeño? No, amigos, es que ahí los mangos son una fuente muy buena, amigos. No, es que van a celebrar la feria del mango, amigos. ¿Sabían ustedes que hay una feria del mango, amigos? Miren las vistas aquí, amigos. Miren las vistas, ¿eh? Es una mina eso, loco. Santo Dios. No, da mucho miedo, amigos, da muchísimo miedo, amigos. No quiero ver pa' abajo, compadres. Que me pongo nervioso y podemos caerlos al abismo, ¿eh? Es que vean, chicos... ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, compadres. Y comadres. Y amigos. Y amigas. Tranquilos, amigos, no me riego mucho en Kazak. Amigos, estamos aquí en el mapa de México. Estamos en México, mío. Me estoy viendo. Y llevo bien agarradito las patitas de cerdo. Amigos, estamos aquí en la parte de Chihuahua. Muchísimas gracias, señor Eblen Torres, por este excelente mapa, amigos. Estamos en el mapa de México. Tenemos conectado aquí un montón, amigos. Tenemos hasta el del señor Tillo Alta por aquí, compañeros. Bueno, nosotros estamos aquí, amigos, en esta parte de aquí. De... Bocoina. Creo que esto pertenece a Bocoina. O... O a Urique. Pero nosotros vamos para Urique. El centro, digamos, el centro. Vamos a bajar la sierra, amigos. Más peligrosa que van a ver el día de hoy, amigos. Por eso, amigos, me he traído mi chaqueta de conductor. Chaqueta. Exclusivas, amigos. Ahí en mi página, amigos. En la página. Están muy baratas las chaquetas. Si quieren comprar esta hermosa chaqueta. Es la única que tengo. Yo para esto no la vendo. Amigos, tenemos aquí las jaulas del señor Chaneke. La tendrán ahí en la descripción para que las descarguen. Muchísimas gracias, señor Chaneke. Y al señor Fran Perú. Muchas gracias. Y por aquí tenemos este hermosísimo y precioso Kengor W900, viejo. Que está increíble, amigos. Increíble. Lo llevamos combinaditos con las jaulas. Muchísimas gracias, señor Camionero Virtual. Tendrán su canal en la descripción para que vayan a descargar. Este maquinote. Pues nos vamos, mijo. Les voy contando, ¿ok? Vámonos, pues. Vámonos. Les voy contando, amigos. Hay un problemón en esta carretera. Y ustedes dirán, ¿por qué, Orlando? ¿Por qué hay un problemón? Porque es demasiado extrema, amigos. Demasiado, demasiado extrema, compañeros. Es que, es que, es que ya la van a ver, amigos. Ya van a ver. Es que... Dios mío, el maquinón este. Vamos, vamos, vamos. Escuchen ese hermosísimo... Ahorita les hablo más. Ahorita les enseño más el tractocamión. Vean, amigos. Vean, compañeros. Llevamos un motor un poco potente, amigos. Son 750 caballos, amigos, los que llevamos. Pero es que los vamos a necesitar. Aparte que llevamos, amigos, mangos petacón. O sea, 42 toneladas, amigos. Solo de cargamento, amigos. No digamos la... El tractocamión ha de pesar que por lo menos sus... Sus 9 o 10 toneladas, ¿no? ¡Chao, mío! ¡Vámonos! ¡Arriba, México, pelones! Allá vamos, chicos. Allá vamos, amigos. Un full, pero de los meros buenos... ¡Vámonos, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos! Ahí está, compa. Este fue el que me organizó todo el papeleo. Ya está organizado, amigos, para que los vayamos. Pero él me estuvo hablando muy, muy, muy fuerte, amigos. Me estuvo aconsejando, digámoslo así. Y me estuvo regañando, amigos. Me estuvo exhortando, compañeros. Me dijo que tuviera muchísimo, muchísimo cuidado en esta carretera que vamos a emprender, amigos. Que vamos a tomar. Porque la carretera no es cualquier carretera, amigos. La carretera está simplemente destruida. Está abandonada. Está... Está... ¡Vámonos! Escucha, ese motor. Disminuye a su velocidad. ¿Qué hay aquí? Hay un pueblito. Pues eso, amigos. Me dijo que tuviera mucho, mucho cuidado, amigos. Me dijo que tuviera muchísimo cuidado, porque hay mucho peligro, amigos. Hay unos seres raros por ahí. Son vacas. Sí, son vacas. Eso, pues son vacas, amigos. Amigos. Pero vamos a ver si vamos bien, ¿eh? Que no me quiero confundir. Otel... Otel... Dice aquí, Otel Artesial. Me encanta, amigos. Me encanta, compañeros. Qué chulo, ¿eh? Vale, vamos bien, amigos. Tomamos nuestra carretera. A full, amigos. Por ahí veo que... Que ya pasamos el pueblito. Pues aquí le vamos a meter. Y nos vamos, chicos. Nos vamos, compadres. Este hermosísimo Kenware, amigos. Está editado por el señor este camionero virtual. Si quieren, amigos, pues ahí en la descripción, amigos. Cuando les digo la descripción, ustedes van abajo. Abren ahí, ver más. Hay una opción ver más. Y le ven ahí. Y ahí va a estar para que descarguen este hermosísimo tractocamión. Y este hermosísimo remolque full. De el señor Chaneke, señor Franperu. Vámonos. A tope. ¡Oh! Me encanta, amigos. Me encanta, compañeros. Vale. Más aquí adelantito. Ya los desviamos a la carretera que les digo, ¿eh? Tranquilos, amigos. Porque es que... Ustedes decían... ¿Ondos era la carretera? Peligrosa. No, amigos. Esto no es nada, amigos. Pobre mis mangos. ¡Ey! ¿Qué ha pasado, mojo? Les iba a enseñar los mangos y se me apagó, ¿eh? Chicos, los desviamos, amigos. Nos vamos, amigos. Vámonos, por favor. Porque aquí ya está lo peligrosísimo. Vámonos. ¡Ay, Dios mío, compañeros! ¡Llega lo complicado! ¡Llega lo peligroso! Esta carretera es un poco... Complicada, amigos. No, complicada no, amigos. Está perroso. Miren aquellos por el pavimento. Perfecto. Si yo, aquí loco. Yéndome por este tipo de carretera tan horrible. Por favor, tan horrible, amigos. Vámonos. Ahí está, amigos. Los toca hilos por ese túnel, ¿eh? Al pasar ese túnel, se viene lo más complicado. Un solo sentido. Eso, vamos. Un solo sentido por aquí, amigos. Vamos a full de mangos. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué llevas mango para ese pueblo tan pequeño? No, amigos. Es que ahí los mangos son una fuente muy buena, amigos. No, es que van a celebrar la Feria del Mango, amigos. ¿Sabían ustedes que hay una Feria del Mango, amigos? No en México, pero en alguna parte del mundo la habrá, amigos. La Feria del Mango. ¡Ay, Dios mío! Mis amigos, yo no tengo el COVID, mira. COVID-44. A full, a full, a full. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, pacho. Es que el agua. Madre mía, ¿cómo se escucha en el túnel, eh? Se escucha en el túnel, el eco, amigos. Eso sí está genial. Vean. Vean, chicos, vean. Puras piedras aquí, loco. Puras piedritas, eh. Es que se ha roto el coso del agua, amigos. Vale, amigos. Llegamos a nuestro horrible y precioso destino, amigos. Llegamos. Miren, aquí comienza ya todo esto, amigos. Ya comienzan las cruces y todo, eh. ¿Las ven? Cruces por aquí, amigos. Cruces complicadas. O sea, curvas complicadas. Y las cruces también son complicadas, viejo. Porque son un poco peligrosas. Por el momento tenemos espacio, eh. Pero más adelante, esto es increíble. Vamos. Ahí estamos. Chicos, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo, amigos. Muchas, muchas, que muchas, muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal. Gracias, de verdad. Se los agradezco un montón, amigos. Les recuerdo que se pueden suscribir. Es totalmente gratis, amigos. Ustedes se suscriben y activan la campanita. Así estarán dándose cuenta, amigos, de que nosotros subimos el video. Pero nosotros subimos video todos los días, amigos, de la semana y del año que viene, amigos. Así para que ustedes se pasen entretenidos, amigos. Ustedes salen de la escuela y dicen, ah, estoy aburrido, mamá. Pues me veo un video del honducatracho a ver cómo se quiebra el ayote ahí en esas carreteras. Entonces, ustedes se vienen para acá y ven mis videos. Y así, amigos, si tú les recomiendas a tu amigo, eh, mira, está este muñeco conduciendo en las sierras mexicanas. Con un W900, con un doble remolque. Uy, Dios mío, ese man es otro nivel, lo van a decir por ahí. O puede ser que diga, pues ese man no puede manejar. Pues no pasa nada, amigos. Estamos aprendiendo. Vale, cuidadito porque es que aquí se hace un encerrón, amigos, con estas curvas. Y nos vamos. Purra, purra, pura terracería, amigos. También purra. Terracería full. Lo bueno es que vamos para abajo, eh. Vamos en bajada, amigos. Pero más adelante me parece que haría subida o qué. Vale, pasamos, ¿no? Cuidado con mi balde ahí, que se lo ocupo para echarle aceite a esta vaina. Tranquilo, tranquilo, muñeco. ¿Esa es la ventanilla? Ahorita le voy a ver. Esa raya que está ahí, ¿la ven? La raya que está aquí a mi izquierda. ¿Es la ventanilla o qué es esto? Ahorita lo veo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Creo que se escucha, a ver. Vamos allá, chicos. Ya empezamos a bajar, amigos. La sierra, amigos, de Urique. Era así, ¿verdad, amigos? Urique. Sí, Urique. La sierra de Urique, amigos. Por lo que estoy viendo, amigos, esta sierra aquí, amigos, es igual que en la vida real, compañeros. Así de peligrosa, chicos. Vale, aquí hay un descanso. Ah, este es el mirador, amigos. Aquí hay un mirador, compañeros, para que la gente venga. Miren, por aquí nosotros repartimos mango, ¿eh? Es que aquí, compadres, hay mucho, mucho turista, chicos. Vean, miren. Mucho turista, amigos. Vean aquí. ¡Santo Dios! ¡Uy, quiero ir allá! ¡Hola, señora! ¡Qué bonito, loco! Quiero ir a este, que este, este compa tiene un valor enorme, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¡Santo Dios! Esto es impresionante, ¿eh? La sierra, amigos. Vámonos. De Urique. ¡Vámonos, por Dios! ¡Vámonos, por Dios! La sierra de Urique, amigos. Vale, vamos a aprovechar, amigos, donde haya una pequeña recta, un pequeño tramo de que los dejen meter de velocidad, pues le vamos a meter, porque no quiero tardarme mucho por aquí, porque sí, ¿no? Ah, loco, eso es la luz, ¿no? Bueno, es un poco rara, pero bueno. Miren, chicos, miren, miren, amigos. Vean, compadres, vean esto. Esto es, esto es... Esto es peligroso, amigos. Lo bueno, oh, Dios mío, empezamos a bajar ya. Lo bueno, amigos, es que no viene tráfico, me parece, que no hay tráfico en esta carretera, ¿eh? Es que sería imposible, amigos. Hombre, podríamos ir parando para dejarlos pasar, pero sería imposible, compadres. Hágale, mijo. El freno de motor no es que esté muy, muy bonito, pero algo es algo, amigos. Gracias a Dios que traemos freno de motor, porque se nos ayuda un montón. Imagínense si fuéramos frenando bien con un freno normal, ya viéramos. Lo viéramos mucho, viejo. Se lo hubiera encendido todos los discos ahí, compadres. Las llantas, los cauchos, el remolque. Curvas peligrosas, curvas peligrosísimas, pues. A ver, ¿la hacemos? Uy, la hacemos, compañeros. Vamos allá, pues, compadres. Vale, perfecto, amigos. Vámonos, vámonos. Tenemos que llegar a tiempo de entregar el mango, ¿eh? Este mango, si está mucho por aquí en carretera, se arruina, amigos. Se golpea. Se hace mango, amigos. A ver, chicos, cuéntenme qué tal les va, amigos. Les recuerdo, amigos, que si quieren un saludito por aquí, que comenten y al final de los videos que nosotros hacemos, ahí hacemos los saluditos. Para las personas que vean que yo no les contesto los comentarios, amigos, no puedo contestar a todos. A algunos les contesto, amigos, pero a todos, cuando tengo tiempo, sí los contesto a todos. Pero cuando no, solo les leo sus comentarios, así que, por favor, comenten, porque sí o sí, yo les leo los comentarios, amigos. Para que no se preocupen, compadres. ¿Por dónde estaba el... es más para allá el este, el mirador? Ah, de allá venimos, amigos, de allá venimos. Nosotros vamos a bajar ahorita mismo. Para las personas que... Esto que ven que no les contesto, no es porque no quiero contestar, sino que porque no tengo tiempo, amigos. A veces, pues, hay muchas cosas que hacer en la vida real. Y lo siento mucho, amigos, pero no puedo a veces, pero sí, veo sus comentarios, los leo. Me río, amigos, de algunos chistes que me cuentan por ahí, de algunas cosas que me dicen. Oye, Odu, mira cómo te pasó ahí en el minuto tal. Me muero de la risa, ¿eh? De las cosas que ponen ustedes por ahí o que me cuentan alguna cosita. Mira, Odu, tal, tal, tal. O algo me pasó, o mira que mi perro se hizo pupú en la cama. Listo, compadre, bajando la sierra, amigo. Sierra mexicana. Vamos bien porque la carretera aquí los deja tiempo para meterle un poco de velocidad, ¿eh? Porque velocidad que yo uso es esta, amigos, vean. Eso que íbamos ahorita no era rápido. Así es ir rápido, amigos. A ver. Ahí estamos. Este Kenworth, el anciano. ¿Este es el anciano, vio? Kenworth W900, el anciano, mijo. Por allá estoy viendo que hay una pequeña recta, ¿no? Después de estas curvas de aquí, hay una como recta por ahí. O es mi vista que me está engañando o qué es. A mí me parece que sí, ¿verdad? Ya van a ver, amigos. Ok, vámonos. Ya estamos cerca, amigos. Ya estamos cerca, compadre. El mirador está por aquel lado, ¿eh? Está aquel lado, a mano derecha, amigos. El mirador de donde lo pusimos, donde está aquel compa que parece que se va a suicidar porque está él solito ahí. Eso, amigos. Les recomiendo. Les dejaré la página del señor Eblen Torres para que ustedes puedan ir a por esta parte de Chihuahua, amigos. Que son pocas las personas que he visto que tienen el mapa de Chihuahua, creo. O no sé si ya lo liberó Eblen. Me parece que no. Al principio me dijo que... Bueno, dijo en un video que lo iba a hacer por donativo y todo eso. Pues bien. Eso está genial, amigos. Porque es un gran trabajo. Y a veces, pues, se necesita que haya un poco de agradecimiento. Y en este caso, pues, el agradecimiento tiene que ser por medio de una pequeña colaboración de dinero. ¿Ok? Entonces, amigos. Ustedes, si quieren, pues, hacer su pequeña donación. Ahí está la página, amigos. Les dejaré su página de Facebook también para que ustedes contacten con él. Y si no tienen su Paypal, pues, hagan, amigos. Pues, ¿verdad? Imagínense. Si me donan ahí un eurito, amigos. También mi Paypal está en la descripción. También dijo, si tienes mucha plata que repartir, pues, ahí está mi Paypal también para que me repartas a mi bien. Imagínense, bien, si una persona, una persona me donara un, un, ¿qué? Si una persona me donara un dólar. Solo una persona. Por todos los suscriptores que habemos. A veces, en los videos que tienen 10.000 vistas. Por lo menos 10.000. Son 10.000 dólares, vio. Imagínense, vio. Imagínense. Cada persona me donar un dólar. Diría 10.000, 10.000 pesos, vio. O, no sé, o dólares. 10.000 dólares. Ahí, amigos, saldaría todas mis deudas, amigos. Diría, pues, muchas gracias, amigos. Sería, sería un honor, un placer. Pero no, amigos. Hay que seguir trabajando para mantener a nuestros chimpayates, a nuestros hijos. Arrango y a Magui. Aguas, vamos allá, amigos. Empezamos ya a descender aquí lo más perroski de aquí, de la sierra Urique, amigos. Vámonos a tope. Por aquí estoy viendo un alcantarillado. Alcantarillado, amigos. Que veo que está aquí la agua... Bueno, la alcantarilla un poco cerrada. No pasa nada. Nosotros la pasamos. A full. Uy, 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 uy. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Eso. Estoy viendo una mina allá que está increíble, eh. Es una mina, ¿verdad? Me he pasado. ¡Ah! Pero sí va bien, loco. Creo que va muy rápido, amigos. Bueno, eso me ha despertado y me ha dicho, pues, más tranquilo, mijo. Más tranquilo. Es que es increíble, amigos, las montañas que hay aquí de pura roca, amigos. De pura roca, compañeros. A ver, esta curva está un poco cerradita. Vamos a intentar que esto, pues, no se lo salga de las manos aquí. De control. Bueno, chicos, voy a tomar una fotito por aquí, amigos. Ya saben que yo soy... Tengo tendencia a ser fotógrafo, amigos. Ahí está, amigos. ¡No! ¿Qué estás haciendo, perro isquingo? No, loco, pero... Ahí. Que le toqué... Le toqué la otra vaina esa, la de... A ver, ¿dónde es que estaba esto? Aquí. Ahí sí, amigos. Qué chulada, chulada. De... Qué chulada de... De Kenwar, amigos. Allá vamos, pues. Vale, chicos. Ya nos hace falta poco, amigos. No se preocupen. Eso, amigos. Cuéntame, chicos. ¿Qué tal la están pasando ahí, amigos? Con el... Con el corona. ¿Qué? ¿Ya está pasando? ¿Ya está saliendo la gente? Me parece que aquí en España ya empezó a salir la gente a nivel España todo, amigos. Me parece, ¿eh? Por si... Perdón. Por si acaso hay alguna persona de aquí de España que me diga si allá en Madrid o en Barcelona o... O en otros sitios, amigos. Este... Ya empezaron a salir a... Me parece que sí. Yo estoy viendo un... Un... ¿Cómo se llama? Un... Este... Una noticia por ahí. Y estaban, este... Diciendo que... Que eso. Que ya... Ya estaban sacando a la gente a dar un pequeño paseo. Cuidado, cuidado. Que aquí hay un buen agujero. Perfecto, chicos. Perfectísimo. Doble remolque, amigos. Full. Este freno de motor es buenísimo, ¿eh? Me detiene... Me... Me... Me ayuda a frenar muy, muy rápido. ¡Vamos! Miren las vistas aquí, amigos. Miren las vistas, ¿eh? Es una mina eso, loco. ¡Santo Dios! No, da mucho miedo, amigos. Da muchísimo miedo, amigos. No quiero ver para abajo, compadre. Que me pongo nervioso y podemos caerlos al abismo, ¿eh? Es que vean, chicos. ¿Qué? Dios mío, con el abismo este. ¡Uf! Metámoslos adentro la cámara, ¿por qué? Si no, voy a ver qué cámaras tiene este. A la camarita. ¡Santo Dios, amigos! Se viene, chicos, se viene la curva. ¡Vamos, vamos! Es un poco rápido, porque es que si no llegamos tarde, ¿eh? Y no quiero que me agarre la noche aquí, amigos. Es muy peligroso ir en la noche en esta zona, ¿eh? Aparte que no apreciaría los detalles por la noche. ¿Pasamos? Sí, pasamos, amigos. Vamos allá. Enrollé a ese compadre. ¡Uh! Lindísimo. ¡Vamos, chicos! A tope, amigos. Ya estamos cerca de nuestro destino. Ya unas cuantas horitas, amigos. Del juego, amigos. Del juego. Horas del juego, por favor. Nosotros llegamos en minutos, amigos. En minutos. Vamos pilotando. Por eso me traje mi chaqueta, amigos. Chaqueta del camionero. Porque si no, no íbamos a pasar esto, ¿eh? No sé cómo suena el sonido de los remolques, ¿eh? Se escucha bien, amigos. ¿Qué? El remolques se escucha perfecto, ¿eh? Vale. Vámonos. Arriba, arriba. Allá está el mirador, amigos. Por ahí está el mirador, miren. Fíjense. Fíjense, ahí está el mirador. De aquí se aleja ya, pero si los acercamos... Ahí está, ¿eh? Qué loco. Se le olvidó al señor, este... Eblen ponerle ahí, este... Profundidad. ¡Vámonos, vámonos! Perfecto, amigos. Perfectísimo. Aguas con esto, amigos. Aguas con esto. Tengo mucho miedo, ¿eh? Me parece, amigos, que en cualquier momento nos damos en la torre. No sé. No sé, amigos. Si vamos a sobrevivir. Yo voy a ir con cuidado, pero también voy a ir un poco rápido, ¿eh? Pero yo les digo, amigos, que... Bueno, que no, amigos. Va a estar bien, amigos. Todo esto va a estar bien. Voy con el freno motor a tope, ¿eh? Para que me ayude a frenar. Amigos, que me está llamando alguien, amigos. Me está llamando alguien, compadres. ¿Vale? Una pequeña recta, amigos. Luego viene otra recta ahí. Y a ver si la aprovechamos. Ah, bueno. Lo hicimos bien, amigos. ¿Vale? Otra recta. Uy, perdón, perdón, compadres. Me equivoqué de marcha. El ventilador ese no funciona, amigos. Tendría que funcionar, ¿verdad? Imagínate. Luchándolos en aire ahí, ¿eh? A tope. ¿Qué pasó aquí, compadres? ¿Qué pasó? Este carro está... Este carro está incendiado, amigos. Lo han quemado, ¿eh? Chicos, den prisa. Salgamos de aquí, amigos. Salgamos de aquí, por favor. Que ya estamos cerca. Salgamos de aquí. Esto es... Que lo han quemado. Ese, ese, compadres no... O sea... O sea, chocarse ahí no se ha chocado. En el guindo, o sea, en el abismo, no está. Porque si se hubiera caído al abismo... Saquen, saquen... Averigüen qué es, amigos. Si es asesinato o accidente. ¿Qué creen que sea, amigos? ¿Accidente o asesinato? Yo pienso que es... Un muerto. No, amigos. Pues sí, amigos. Miren, el magno está en el abismo. El magno está en el abismo. Y... Y está quemado el carro. Eso quiere decir... Que se mal le pusieron juego, viejo. O él mismo quemó su carro... Para cobrar el seguro del vehículo. ¿Qué les parece? Bueno, estaría... Estaría bien. Hay gente que hace eso, eh. Hay personas que hacen eso, amigos. Queman su propio carro... O le dañan su propio carro... Y se van al seguro. A contar. Y es que le han... Roto su carro, amigos. Es un poco raro. Cuando ve... Meto el embrague, amigos. Siento como que la marcha... A ver, estoy... Escuchen, escuchen. Estoy metiendo bien el embrague. Y no sé por qué se... Se busca como a quedar. Es un poco raro. Bueno. Vámonos, pues. Vámonos, mijo. Esta curva está un poco peligrosa, eh. ¡Uy! Tranquilo. Vale, chicos. Ya estamos aquí cerca de Uriki, amigos. A dejar nuestro cargamento. Hermosísimo, viejo. Cargamento del vuelo, chicos. ¿Qué pedazo de subida esta, eh? Uriki. A tope, pues. No sé si ustedes vieron el video, amigos. Que subió SCS por ahí. En su canal. Y que parece que es la parte de un... O sea, estaba enseñando el mapa que se viene, amigos. Ya. La actualización. Bueno, ya no, amigos. Eso vendrá, pues, de aquí a unos meses, eh. Eso ahorita no, compadre. Sí, amigos. Sí, amigos. Ya estamos llegando, amigos. Tenemos ya nuestro, eh... Tenemos, sí, nuestra ciudad aquí cerquita. Uy, veo la policía ahí. ¿Qué era eso? ¿Eran unas luces? ¿Serán extraterrestres, amigos? ¿Entraterrestres, compadres? ¿La carretera por dónde va, vieron? Ah, es que va por aquí abajo. Ah. No sé que la carretera seguía derecho. Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Vale. Curbón, amigos. Curbón del bueno. Curbón del bueno, chicos. Todo va bien, amigos, todo va bien, todo genial, amigos. Vale, ventele. Para que vean cómo corre esta máquina, eh. Uy, Dios mío. Es un pedazo de curva. Sí se soba este carro, eh. Se soba, amigos. Para abajo va a todo mecate, amigos. Qué bueno, amigos, qué bueno. Yo veis unas luces ahí, amigos. ¿Es una patrulla o no sé qué era, amigos? Vámonos, vámonos, vámonos. Cierrate. Ahí está, vamos. Perfecto, perfecto, amigos. Son unos locos bajando las sierras aquí, eh. Lo bueno es que la carretera está en buen estado, eh. Si no... Ah, pues sí, amigos. Hacer una patrulla. Véanla ahí. ¿Por qué la patrulla está aquí? Adiós. Adiós, señores. ¿Y ya hay un tanque? Hay un tanque ahí, amigos. Pero, ¿qué están cuidando, amigos? ¿Qué están resguardándose ahí, compadres? Un tanque. Se da el paso. ¿Cómo que se da el paso? ¿Y yo qué? Oye, esta bajadita. Bueno. Pues se da el paso aquí, si no hay nadie. No me digas que viene alguien. Vamos, chicos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¡A tope! Ahí está la empresa, amigos. Esa es la empresa que tenemos que hacer. ¿Por dónde es? Por aquí. Es por aquí, amigos. Es por aquí. Es hermoso, hermoso Este carro Dale A tope pues A ver donde los podemos estacionar Ahí Perfecto Bien que bonito Se ve super bonito Se ve Super bonito Perfecto amigos Vamos amigos A nuestro destino Vean compadres Super bien los mangos Miren que vistas para allá Se ve un poco tenebroso vivir aquí O sea loco Vivir aquí es Da mucho miedo Estos compas tienen muy 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 buenos Mangos viejo Porque Loco Ver como que te va a caer encima Esta Esa montaña Esto es Imagínate Tu te vienes aquí arriba Voy a bañar Voy a bañar Andas bañando amigos Bañando Y volteas a ver para arriba Ese montañón amigos Que te puede caer encima Es que Es increíble No, no, no No Da mucho miedo amigos Da muchísimo miedo Tenemos ahí la bandera mexicana Bueno amigos Espero les haya gustado el video Recuerden amigos Que en la descripción Toda la información Camión Remolque Todo amigos Muchísimas gracias Señor Evelyn Al señor camionero virtual Al señor Chaneke Y al señor Lobo Que son las skins amigos Se me había olvidado Perdón señor Lobo Por ahí El canal del señor Lobo También Que si quieren tener Este tipo de skin En el En el En el remolque Tienen que descargarlas En el canal del señor Lobo Todo Todo En la descripción Muchísimas gracias Y hasta luego Compañeros Chao La Sierra Debe Debe Debe